No hay fecha que no se cumpla, y la que marca el final del actor Andrew Lincoln como el protagonista de The Walking Dead ha llegado. ¿Qué es la escena de The Walking Dead? De repente, todo termina, estoy asustado, estoy nervioso. No se hache. Se acabó, es todo. Y así es efectivamente. ¿Qué es la escena de The Walking Dead? Lo cierto es que la salida de Lincoln estaba pactada desde hace por lo menos cinco años. El actor comentó a Hugh que habló con el productor ejecutivo, Scott Himple, y que él mismo le dijo, Ocho es un buen número, ¿no? Efectivamente, incluso era la temporada pasada la que sería la final para Lincoln, pero el actor afirma que quiso tener una temporada para prepararse para la despedida. La novena temporada de The Walking Dead arranca por anquete 7 de octubre, y lo que aún no sabemos es cómo saldrá Rick Grimes de una serie que seguirá adelante sin su líder y actor principal. A respecto, el actor comentó, lo pensé mucho y finalmente se me ocurrió una idea que creo que va a funcionar. Ya veremos cómo le va. Más noticias en MSN y así eran los actores de The Walking Dead de Pequeños, Galería de Sensacine.